Desde la Alcaldía Bolivariana del municipio Barinas, todos sus trabajadores, los directores, empleados administrativos, obreros, les deseamos a todos los barineses y barinesas una feliz Navidad. Recordar que diciembre, que el nacimiento del niño Dios se conmemora para estos días y que nos trae un mensaje, un mensaje de Dios, un mensaje de unidad, un mensaje donde nos habla de un nacimiento de un niño en un pesebre, pobre, humilde, pero que vino a traer la redención al mundo, que con su sacrificio, con su solidaridad, con su amor a la humanidad, vino con ese mensaje. Porque solamente en el amor colectivo, en la realización colectiva se puede realizar el ser humano. El niño Dios, el niño Jesús, nos vino a traer un mensaje. Y el mensaje era amor a la humanidad, amados los unos a los otros. Por eso, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada niño, debemos buscar a ese niño Jesús para brindarle nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestro amor. Por eso, desde esta alcaldía, desde esta hermosa tierra del gigante Hugo Chávez, nosotros no descansaremos hasta no haber logrado esa felicidad que vino a traer nuestro niño Dios, ese amor y ese compartir. Desde aquí, nosotros le decimos al mundo, a Venezuela, que le deseamos una feliz Navidad, un feliz año 2019, lleno de mucha prosperidad, de mucho entusiasmo, de mucho amor por la patria, impregnado de lo que nosotros debemos trabajar y luchar todos los días, que es por la paz. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que deseamos para cada hombre y cada mujer. Pero que no olvidemos que estos días son días de encuentro, días de amor solidario, días de compartir en familia, días para abrazarnos. Que hemos pasado un año complejo, difícil, por toda esta guerra económica, por toda esta presión que nos vienen dando, pero que no se ha perdido. En medio de tanta presión, no se ha perdido la ternura, no se ha perdido el entusiasmo y no se ha perdido el amor. Por eso es que este es un pueblo que está llamado a ser grande, a seguir teniendo patria, a seguir siendo un pueblo libre y digno. Que vienen años también de lucha, pero que son años también de compromiso con la patria. Desde acá, nuestro gran abrazo a la familia varinesa, desde el alma, desde el corazón solidario y decirle, como diría nuestro señor, bienaventurados los pobres, bienaventurados porque de ellos el reino de los cielos. A toda la familia varinesa, sin excepción, sin excepción, nuestro abrazo solidario, pero a la más humilde, nuestro compromiso de seguir luchando por una varina grande y hermosa. Que viva el niño Jesús, que viva el mensaje de Dios, que viva Varina, la varina de todos, la varina hermosa, que viva este noble y hermoso pueblo varinés y que viva Venezuela.